Una relación peligrosa que quiero compartir con ustedes, mira, pasa algo, si yo les digo una relación peligrosa que tuve, capaz llega aquí la policía y nos toca la puerta, nos tumba la puerta, me llevan preso, así que nada, pero si he tenido relaciones peligrosas, yo creo que el peligro está ahí lleno de emoción, así que me gustan las relaciones peligrosas. ¿Cómo te gustan las chamitas, mi chamito? ¿Cómo te gustan las chamitas, mi chamito? Me gustan que sean muy simpáticas, alegres, que estén dispuestas a luchar por buscar ellas su felicidad, me gustan las mujeres que tienen iniciativa en luchar y en crecer, que se esfuerzan mucho, pero sobre todo que sean alegres, que se rían tanto como yo, que es lo más lindo que te ha dicho una fan.